de la Comisión Cívica Damos la bienvenida a Francisco Rocha, miembro de la Comisión Cívica Mediadora del Consejo Nacional Electoral. Francisco, buenos días, bienvenido. Buenos días, Yanis, buenos días. ¿Cómo ves ese proceso, Francisco? Estamos, hay una preocupación generalizada por lo que sucede al interior del Consejo Nacional Electoral. Mira, estamos a once meses de las próximas elecciones y en la última elección, cuando se posesionó al nuevo Consejo Nacional Electoral, se esperaba que puedan trabajar en la reinstitucionalización y sobre todo en la recuperación de la confianza con miras a las próximas elecciones. Pero estas broncas internas lo que han hecho es terminar de acabar con la imagen de la institución. Sí, claro, lo que hay que tomar en cuenta, Yanis, es que veníamos acostumbrados a un Consejo Nacional Electoral que los días sábados le ordenaban que hacer y hacían. Correcto. Y no había discrepancia. Entonces, claro, las discrepancias que son necesarias, que a veces yo diría son indispensables, si son para fiscalizar, si son para hacer seguimientos. Cuando hay un Consejo Nacional Electoral de cinco y todo se va a votar, tres a dos, cuatro a uno, como sea, ¿no es cierto? Puede haber unos empates, una abstención, de las formas que quieran votar. ¿Qué es lo que hemos llevado? Yo diría que ha sido el primer éxito de esta comisión que hemos llamado de diálogo y mediación. Primero conversamos con el diputado, en la consejero Cabrera y el consejero Pite. Los dos con una absoluta apertura. Dispuestos a, incluso yo quiero resaltar lo que los dos han dicho, por el país necesitamos en realidad, o sea, reconocieron ellos que hay la necesidad de un dalón. No hemos podido conversar todavía con los otros tres. Hoy vamos a conversar con Luis Verde Soto y en la tarde, esperamos, está prevista la reunión con la señora presidenta del consejo. ¿Pero la reunión con la presidenta no era ayer? No, nos la cambió para el día de hoy a las seis de la tarde. Entonces... ¿Esos cambios no les generan nerviosismo, un poco de decepción? Yo diría así, podría generar una decepción, ¿no? Pero yo digo, a ver, la tarea de un diálogo y de una mediación, de una participación ciudadana como tal, o sea, los ciudadanos preocupados nos juntamos y les venimos a conversar a ustedes tal cosa. Creemos que la preocupación y la visión de la ciudadanía es que esta confrontación pública, sobre todo, este... tratar los temas no en las sesiones, sino a través de los medios de comunicación y resolverlos porque alguien tiene una mayoría o eliminar a una minoría o que una minoría siempre esté atacando cualquier decisión de la mayoría daña la institución. Y eso lo hemos visto, o sea, la credibilidad, la posibilidad de tener confianza en un proceso transparente, así no tuviese ningún problema. Genera esta inestabilidad. ¿Qué les estamos pidiendo? En algunos casos, en este diálogo que ya mantuvimos con los dos, ha sido... vean, por lo menos veamos la posibilidad de tener un plan de cinco puntos para que funcione el Consejo. No estamos ni en la posición de otro grupo de ciudadanos que me parece también respetable, que ha dicho que se vayan todos, otros que renuncien. Pero, por ejemplo, en este momento, a once meses de las elecciones podemos decir que se vayan todos, o sea, el tiempo me preocupa. Quizás la imagen que han proyectado, el trabajo que pues también ha sido no calificado muy bien, podría ameritar el pedido, podría justificar el pedido de que se vayan todos. Pero, ¿a once meses de las elecciones podemos ahorita cambiar los miembros del Consejo Nacional Electoral? Yo creería que no. Por eso es que les estamos solicitando e invocando a qué? A un acuerdo nacional. Porque la reinstitucionalización pasa por renunciamientos incluso de veleidades personales. Creo yo que si los cinco consejeros, que son gente respetable, que son gente a la que el país le ha visto actuar en nuestros espacios, puedan llegar a acuerdos mínimos. Eso no significa que renunciemos a que puedan ser fiscalizados de esos actos, o que no se denuncien si hay cosas que hay que denunciarlas, ¿no es cierto? Que no actúen. ¿Qué estamos pidiendo? Que la institucionalidad funcione. Que el Congreso tuvo la oportunidad de hacer un juzgamiento, no lo llevaron a un juicio político, que pudo haber sido una salida. La renuncia, la renuncia es un tema voluntario. Pueden decirnos, oigan, no, no estamos viendo los tres a dos y podemos prescindir incluso de una minoría. Esa no es democracia. Cuando alguien nos dice que va a prescindir de una minoría, ya estamos hablando de otra cosa. Y si una minoría, en cambio, no encuentra ninguna posibilidad de que su voz sea debatida al interior, tampoco es democracia. Entonces, ¿qué hacer? Yanet, nosotros esperamos que esta tarde, vamos a estar todos en la comisión con la señora Diana Tamahín, más los que visitemos esta mañana a Luis Verde Soto, podamos tener ya. La señora Cero nos ha dicho que en el transcurso del día de ayer nos iba a informar qué hora y qué día nos recibe. No nos ha dicho todavía qué día y qué hora, pero ya la presidenta. Con los cuatro ya tenemos una primera visión, que yo creo que más allá, respetando la autonomía del Consejo Nacional Electoral, lo que creo ya está en evidencia es que el país les solicita que tengan un plan conjunto y que respondan institucionalmente, más allá de las discrepancias que son saludables y democráticas, que respondan en la confianza y nos garanticen un proceso transparente. ¿Para qué? Para que los actores políticos no puedan usar esta confrontación para dañar un proceso. Ahí está en juego no sólo ya la imagen institucional, sino también un proceso de reinstitucionalización. Este es un momento, Janet, que el país requiere de acuerdos, que el país requiere de una visión donde se eliminen los temas personales. No digo los políticos, porque incluso en el Consejo están representados los partidos políticos, pero sí creo que es indispensable, no sólo por los problemas de economía que se han agudizado, no sólo por la inseguridad, no sólo por todos los temas que están pendientes. Este es un momento judicializado en la vida del país. Debemos garantizar a la fiscal, a los jueces, que ellos nos garanticen justicia y nosotros la posibilidad de que en ese juzgamiento encontrar la plenitud de la democracia. Trabajemos en conjunto. Creo que el reto y la gran posibilidad que que esta comisión ha abierto es, si logramos que se sienten juntos, no en una sesión, sino que se sienten juntos y le planteen al país unos cinco puntos base, habremos logrado algo, sino que cada uno asuma la responsabilidad. Yo no creo tampoco que es ni bueno ni malo tener un resultado. Creo que lo bueno ha sido, y yo ya me declaro satisfecho, diría, de que hemos puesto en evidencia que estos conflictos generan una alteración social. Claro, bueno, los conflictos y la y la y el conflicto social, sobre todo por estos desacuerdos que hay en el Consejo, son absoluta y totalmente evidentes. Ahora, no facilitaría, digamos, la la posibilidad de un mejor trabajo, de sacar adelante esos acuerdos, de aliviar las tensiones dentro del Consejo Nacional Electoral, que, en este caso, la líder de la organización, del organismo, renuncie, se haga a un lado, de un paso al costado. Digamos, es, es, finalmente ahí está cuestionado el liderazgo. Ese liderazgo no, no se nota, no trasciende, no logra aliviar las tensiones dentro de su Consejo Nacional Electoral, dentro de su gestión, dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Hay visos por ahí de coherencia? Es difícil resolver un tema que es de estricta decisión personal. Si alguien quisiera renunciar o dar un paso al costado, o si al, o si todos dijeran nos vamos, están ahí los alternos. Muchos de ellos ya han trabajado. Pero yo, yo diría, nos llevemos a un extremo. Creo que es posible trabajar en un acuerdo para garantizar un proceso transparente, para garantizar la aplicación de la ley. Si eso se compromete en los cinco, sin callar en absoluto nada. Lo que le estamos pidiendo es que hay algunos temas que ya se vuelven incluso a veces personales, sean limados. No, no, no es una cosa mayor. La democracia tiene eso. La democracia no es ponerse de acuerdo con los tres que votan, sino intentar llegar a acuerdos justo con el que no está de acuerdo con uno. Esa es el ejercicio democrático. ¿Cuáles serían esos cinco puntos importantes sobre los que podrían llegar a un acuerdo para poder sacarlos adelante, independientemente de cuál sea su posición? Yo diría que, y los están tratando, pero necesitamos que eso sea tratado mejor, digamos, ojalá en consenso, ¿no? Presupuesto para definir qué áreas van a tener que trabajarlas y con mayor urgencia, definir todo lo que es el tema del padrón, cómo van a trabajar el padrón, definir la organización del proceso y cómo se va a controlar en cada uno. El cronograma. Que está casi listo, ¿no? El cronograma, pero se deben poner de acuerdo en virtud de que de estas otras cosas. Y el quinto punto, el quinto punto que se llama la posibilidad de fiscalizar todo lo que se ha hecho. Si es que hay una parte tecnológica que requiere de financiamiento, también hay que conversar con, teniendo en cuenta los problemas que hay, hay que conversar con el ministro de finanzas, por lo tanto con el ejecutivo, y que el ministro de finanzas también nos ayude a encontrar salidas, que no es cuestión de no pagar a lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral, sino de ver cómo se puede por lo menos facilitar que funcionen las instituciones. Yo creo que si ese punto, si logramos que el presupuesto, si logramos que los casos pendientes que están, los pueden resolver, Janet, de tres a dos, sí. Pero si lo resuelven así es casi una imposición. Y si lo democrático es, la mayoría tiene, entonces no hemos entendido casi nada, sino aquel que tiene un poquito más de votos, o como decían, ¿cuántos estamos aquí? Somos 300 y ¿cuántos están afuera? 54. Vamos a patearlos. Claro. La democracia de la mayoría no es democracia. No, no, no es absolutamente democracia. La opinión de la minoría pesa e importa. Sí, claro, no solo que tiene que pesar e importar, sino que tiene que ser trabajada para buscar consensos. Hay puntos que los ecuatorianos somos capaces. Y esta representación de este consejo, y nos va a ayudar a reinstitucionalizar el país, nos tienen que demostrar que fueron bien escogidos, ¿no? Que no es para imponer, sino para trabajar en conjunto. Con eso me voy a quedar, Francisco. Vamos a dar seguimiento, al seguimiento, el acompañamiento que ustedes le van a dar al Consejo Nacional Electoral. Simplemente destaco y recuerdo que hay una reunión pendiente con la presidenta Diana Atamaín y con los otros dos consejeros de mayoría, los consejeros de minoría, ya están abiertos a sentarse en la mesa de diálogo a ver cómo pueden lograr estos acuerdos. Bueno, pues de esas decisiones también se verá la voluntad de rescatar la imagen de la institución o de seguir adelante de acuerdo a los intereses políticos que también se han visibilizado dentro de estos, de estos roces. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también.